En primer lugar quiero agradecer a Monseñor Jorge, al Padre Winder, a los sacerdotes de la diócesis en la pastoral prebiteral por sus saludos y por su aprecio, por invitarme esta mañana de mi 45 aniversario sacerdotal a celebrar la misa en esta misma iglesia catedral donde Monseñor Leo Vigildo me impuso las manos incorporándome por gracia de Dios al orden de los sacerdotes. Es una gran gracia, así lo veo yo, el recibir de Dios el don de la vida, proteger esta vida, guardar esta vida por todos estos años para su servicio y para mi conversión personal, porque todos nosotros debemos de ver cada día en el que amanecemos como una oportunidad de gracia. Por una parte el Señor nos da la vida y le agradecemos vivir, pero no debemos olvidar nunca para qué nos da la vida. Y bien lo dice el catecismo que aprendimos desde la infancia, Dios nos creó para amarlo, servirlo y amarlo y servirlo después de conocerlo y después de esta vida gozar para siempre de su presencia en el cielo. Porque nosotros podemos ir desperdiciando la vida que Dios nos da en el cada día. Amanece y en vez de usar el día para conocer mejor a Dios, para amar a Dios y para servirlo, nos perdemos en el laberinto de nuestros propios deseos, nos perdemos en el laberinto de nuestras propias ambiciones y nos perdemos en el laberinto de nuestros propios errores y equivocaciones. Y al terminar el día no tenemos en las manos ni en el corazón la alegría de haber cumplido un día más la voluntad de Dios, sino haber en un día más hecho más fuerte las cadenas del pecado que nos alejan del Señor. Vivir todos estos años y cumplir estos cuarenta y cinco años de vida sacerdotales obra de su misericordia. No somos dueños de la vida. Él es el Señor del tiempo, el Señor de la vida y el Señor de la historia. Y cuando amanece, lo primero que está en nuestros labios, en los labios del creyente, es agradecerle por la vida que nos da. Porque el sueño es como un ensayo de la muerte. El sueño, el mismo Cristo lo usa como imagen de la muerte. Al despertar es como que empezamos de nuevo a vivir. Pero ese día, ¿para qué lo usaremos? Ese es un día que Él nos da para conocerlo, lo repito, para amarlo, para servirle. A lo largo de los años tenemos que hacer un camino que está sembrado de dificultades, pero es que la vida de Él también no estuvo. La vida de Él no fue como el que paga un viaje turístico que dura tanto tiempo a tal costo. No fue así. La vida de Él fue dura desde el principio. El esposo recibió a la madre después de superar una sospecha de adulterio y de traición, que la convertía ella en delincuente y que incluso le exponía, o bien, además del desprestigio, a la expulsión de la comunidad y aún a veces a la muerte. El adulterio era penado gravemente entre los judíos y la madre, la esposa, la recibe embarazada y la recibe embarazada de un hijo que no es de él. Por eso fue que siendo un hombre de justicia, decidió repudiarla y por estima que le tenía, decidió repudiarla en secreto. Él vino al mundo en un misterio de la voluntad de Dios, en el que las dificultades van a estar desde el principio. Y siendo todavía un niño, su presencia en Belén sirvió para que ahí alcanzara la mano de un tirano. Y su vida fue amenazada desde el principio. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos preguntar, y en qué podría amenazar un niño que vive en una aldea perdida y que apenas está recién nacido, a un rey tan poderoso como Herodes? Cuando vemos en la arqueología las obras magníficas que le merecieron a Herodes el título de Herodes el Grande, porque le gustaba hacer grandes todas las cosas y muy hermosas y duraderas, como lo fue el templo mismo de Jerusalén y ciudades portuarias y fortalezas palacios en el desierto. Y uno se pregunta, ¿y este rey por qué le teme a un niño recién nacido en una aldea perdida? Porque es malo. Esa es la única respuesta y única explicación, porque es malo. Y como es malo, entonces ¿qué mandó contra el niño? Asesino. Mandó soldado. Envió el poder suyo. Y así fue la vida de Jesús, sembrada de dificultades. Y regresan de Egipto y dice la historia bíblica, no se quedaron en Belén por miedo a Arquelao, el hijo de Herodes. Un ejecutor, otro asesino igual que el padre. Y se fueron a aquella perdida aldea, remota aldea de Galilea, de Nazaret. Y ahí desarrolló toda esa vida que permanece oculta. Pero fue una vida en la pobreza. Fue una vida en esas dificultades que tienen todos los que en este mundo comparten los distintos niveles de pobreza que hay. Fue llena de dificultades su vida. Y su predicación y pasión hasta su muerte la conocemos todos. Entonces en tu vida también hay dificultades. A veces muy grandes. A veces incluso te agobian. A veces en tus dificultades no encontrás el camino. Pero no deberías de perderlo. Porque si sos cristiano, entonces pondrás tus ojos en Jesús. Entonces pondrás tus ojos y pondrás tu vida bajo la protección de la madre que te dio Jesús en el Calvario. Y de ellos solo vas a encontrar con un eco permanente las palabras. Hágase en mí según tu palabra. Y él en Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía. Cuando algunas veces algunas personas me dicen en sus tragedias personales y qué pasará mañana y cuando otras veces conversando entre varios sobre cualquier situación social, política o de dificultades que se viven en tantos países ahora y en nuestro propio país sintiéndolos todos en carne propia y dicen ¿y qué pasará mañana y esto en qué terminará? Hombre, viva su fe. Viva su fe. Porque el mal está vencido. El mal ya está muerto. Decía un viejo poema español, si el presente ya se hizo pasado, y eso es verdad, ustedes vinieron hace poco tiempo aquí a la iglesia y ese fue el presente cuando entraban, pero ese presente ya pasó. El tiempo pasa y con el tiempo pasa todo lo que pertenece al tiempo. Y entonces, ¿qué pasará en tus dificultades personales, en las mundiales y en las nacionales? ¿Qué pasará? Pues pasará que el Señor triunfa sobre el mal. Eso es lo que pasará. Pero ¿qué necesitamos entonces hacer nosotros? Cristo lo dice con claridad. Permanezcan firmes en la fe, permanezcan firmes en la fe, en Dios, permanezcan firmes en su confianza en Dios y hagamos en todo momento de nuestra vida la voluntad de Dios. Cuando, en medio de tus dificultades, te encontrás con gente que te maltrata o te persigue y que en ocasiones incluso te causa la muerte, ¿cómo vas a vivir esa situación? Si sos cristiano, si sos cristiano, la vivirás con la misma pasión con la que vivió Jesús. Y Jesús permaneció firme, firme en el bien. Jesús jamás cedió ante los fariseos. Y Jesús jamás tembló frente a Herodes. Y Jesús fue firme frente a Poncio Pilato. Y cuando alguna vez los poderosos le recordaron a Jesús que ellos tenían aún el poder de salvarle la vida, en la respuesta que dio frente a Herodes, Jesús fue bien claro. Díganle a esa zorra, ¿qué es la zorra? Animalito, alimaña, animal de monte, no es león, no es pantera, no es ningún animal poderoso. Díganle a la zorra que yo seguiré predicando y seguiré proclamando el reino hasta el tiempo que ya está señalado. Esa es tu actitud, proclamar a Cristo, no proclamar ideología, no comprometerte con posiciones de partido, no aferrarte a tus propios intereses particulares que ya lo borrará la muerte, sino ser firme en permanecer en tu fe en Jesucristo el Señor. Y cuando vos tomes conciencia de que verdaderamente por tu firmeza se multiplican tus enemigos, entonces dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se te presenta la oportunidad de poner en práctica el mandato de Jesús. A menos que tengas a Jesús solo como enfermero, como doctor y hasta como préstamista en cada una de tus dificultades. Porque si no pueden pagar un préstamo, piden hallar de dónde pagarlo. Si les van a cortar la luz, piden de que aparezca otro alambre que los conecte. Si se sienten con muchas enfermedades y agobios, entonces vienen a pedirle curaciones. Y él tiene poder, pero su principal mensaje es que hagas su voluntad. Y es la voluntad de Dios y que te manda el Señor amor a los enemigos. ¿Qué haremos? ¿Seremos cristianos que borren esa parte del Evangelio? ¿Amar a los enemigos? Porque si ustedes solo aman a los que los aman. Porque si ustedes solo bendicen a los que los bendicen. Y porque si ustedes solo están dispuestos a ayudar a los que los ayudan, ¿qué mérito tienen? Si eso hacen también los paganos y los incrédulos. Son amigos de sus amigos. Ayudan a los que les ayudan y se entienden muy bien con sus cómplices. Pero si ustedes quieren ser como el Señor lo manda, entonces, aún en la dificultad de descubrir que su firmeza en la fe les trajo enemigos, amarás a tus enemigos. Y en Jesús las palabras son su misma vida. Jesús no es el que habla y después se olvida. Y cuando sus enemigos lo desprecian y se burlan de él y lo tienen clavado en la cruz donde prometieron ponerlo, Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los perdonó. ¿Y por qué los perdonó? Porque los amaba. No tengas nunca en tus labios palabras que nieguen el perdón. Y no tengas nunca en tu corazón sentimientos que nieguen el amor. Y cuando sintás que en la boca se te llena con palabras en las que el perdón de Cristo no existe, date cuenta que no tenés entonces el Espíritu de Dios, que has caído en la trampa de Satanás. Cuando el Señor es capturado en el huerto de Getsemaní, Pedro llevado por el impulso de su pasión y de su amor hacia Jesucristo, saca la espada y hiere y Jesús lo detiene y Jesús le manda un mandato que es total. Guarda la espada, que el que a espada vive, a espada morirá. El que mata a espada, a espada morirá. Y Cristo no quiere esa suerte para vos que sos cristiano. Guarda la espada, no violencia, ni en la vida familiar donde hay tanta violencia que lamentar. Violencia contra la mujer, violencia contra los hijos y a veces, a veces, también violencia de la mujer contra el hombre. Pero hay violencia y a veces, a veces, maltrato y en ocasiones se llega hasta la misma muerte. Y el Señor, ahí lo has olvidado. Guarda la espada, la espada de las palabras ofensivas. Guarda la espada de las acciones y de las posiciones repulsivas. Y nunca saque la espada que el Señor le ordenó guardar a Pedro. Porque donde está la victoria, la victoria está por completo en confiar en Dios y en vivir plenamente su palabra. No porque nos guste, sino porque creemos en ella. Y porque nuestros gustos nos pueden hacernos equivocar. Hoy nosotros, en un segundo día, tanto los vecinos que la reciben a Nuestra Señora en el día de hoy, en la calzada, es el día que toca hoy, ¿verdad? En la calzada, en sus hogares y en el país entero, confiémonos en esa Señora grande y magnífica, Madre Nuestra, y no olvidemos la palabra con la que ella entró en la historia de la salvación. Hágase en mí según tu palabra. Que esa sea tu fuerza y mi fuerza. Que ese sea el verdadero poder tuyo. Hágase en mí según tu palabra. No confíes en nada que no sea Dios. Y no te equivoques nunca haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Para que no tengas el mismo final de los malvados. Porque la Escritura habla claramente del mal. Y el Señor sabe que el mal es tan triste y terrible en sus consecuencias. Recuerden la frase del juicio del fin. Apártense de mí, malditos. Que tu conducta no te aparte de Dios. Porque si tu conducta te aparta de la voluntad de Dios, no tengas ninguna duda de la palabra eterna. Apártense de mí, malditos. El Señor quiere junto a Él, a los que Él mismo selecciona como ovejas, de su rebaño, su iglesia. Pero su iglesia es la que como María repite esas palabras, hágase en mí según tu palabra. Es la que dice en Getsemaní que se haga tu voluntad y no la mía. Y la que es consecuente con sus acciones porque sigue amando y porque ama desde la cruz perdona. No desperdicie usted el perdón de Dios. No desperdicie este día dejando de vivirlo para conocerlo, amarlo y servirlo. Y después de este día, gozar de su presencia en la eternidad. Que sea bendito entre nosotros el nombre del Señor.